El hombre va a salir ya, el hombre va a salir, va a salir señores, va a salir Tecachi, miren como están todo el mundo aquí reunidos, miren, miren, va a salir Tecachi señores, va a salir Tecachi ya, señores va a salir Tecachi, vamos a verlo, el abogado de Tecachi, míralo aquí señores, el abogado de Tecachi, míralo ahí, el abogado de Tecachi, acá vamos de ganar señores, acá vamos de ganar, acá vamos de ganar el caso señores. Señores, el abogado de Tecachi, señores, compartan esto, compartan esto, compartan señores, el abogado de Tecachi, acá vamos de ganar, va a salir Tecachi ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mi gente, que Tecachi va para afuera hoy! Todo el espera de ver a Tecachi fuera, señores, todo el espera. No se quiten de ahí, que va a salir Tecachi ya. ¿No hay impedimento de salida contra Tecachi? Sí hay un impedimento de salida, pero a eso no le quiere dejar dicho que él sea responsable o culpable de los sellos que se hacen. Ok, vamos de nuevo. Visita periódica. Presentación periódica, una garantía económica de 500 mil pesos para caer en el banco agrícola. Visita a un centro conductual. Y el impedimento de salida. O sea, garantía económica. Garantía económica. Cuatro medidas, señores, garantía económica de 500 mil pesos. Visitación periódica a los 24 de cada mes. Impedimento de salida. Impedimento de salida es también una orden de alejamiento en favor del provecho de las víctimas. En cuanto al tema de los acusados, ¿qué se les dijo a ellos? Ellos siempre estaban solicitando 20 millones de dólares y ahora esos 20 millones se quedaron en el aire. ¡Vamos arriba, mi gente! ¡Vamos arriba! ¡Comparten el video, señores! Tecacha acaba de ganar. Los abogados están felices, señores. ¡Vamos arriba, mi gente! ¡Vamos allá! Los abogados están felices, señores, señores. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vamos arriba mi gente, vamos arriba Si parece que ganaron el caso Ya los huagados salieron, ya ganamos el caso Solamente se espera la salida de este caso Bueno mi gente, esto está que arde señores, comparten el video Hagan soporte mi gente, hagan soporte No, no lo van a dejar cruzarnos Yo creo que me bloquearon el en vivo Pensaron que era un pleito Bueno señor y ahí está, se hizo justicia Y fue liberado de calle 69 esta misma tarde Así que no olvides darle like al video Suscribirte si no lo has hecho Y compartir el video Muchas gracias Gracias por ver el video